Nuestra tradición naval, industrial, nuestro puerto, nos sitúan en una posición de privilegio para convertirnos, como ha dicho la presidenta, en un centro europeo de la industria de la defensa, también para crecer dentro del comercio internacional con proyectos como Barlomar, para ser líderes, querido Antonio Mestre, también en el hidrógeno verde, y para convertirnos en un centro de producción de contenidos audiovisuales. Esos objetivos, para activarlos, necesitan también recursos concretos que tenemos claramente establecidos. Los principales recursos son, por supuesto, las infraestructuras. Se ha hablado del desarrollo de la zona de actividades logísticas. Muy pronto se convocará la reunión del consorcio del Depósito Franco para poder tener a nuestra disposición los terrenos que ha adquirido el puerto, los primeros, con esos dos millones de euros del Gobierno regional. Hoy están también los directores generales, parte del equipo de Gobierno del presidente, que está haciendo posible desarrollar todos estos proyectos. También, por supuesto, la creación de una estación intermodal y la conexión necesaria con el corredor mediterráneo. En esos logros estoy totalmente segura, estoy convencida de que seguiremos contando con el apoyo del presidente de la región de Murcia, porque se trata de grandes infraestructuras regionales que marcan la agenda también entre el ayuntamiento, por supuesto, las administraciones de la comarca y el presidente y su Gobierno en la región de Murcia. En segundo lugar, nos hemos planteado como retos los recursos humanos. COE y Ayuntamiento, como bien ha dicho la presidenta, compartimos esa visión y por eso en nuestra primera reunión de la legislatura ya decidimos crear una mesa para la formación en el empleo de las nuevas industrias, en las que queremos que participen, por supuesto, las instituciones y las empresas implicadas, muchas de ellas aquí presentes. Las administraciones, como bien han dicho ambos presidentes, deben no poner pegas, no poner obstáculos, facilitarlo todo para la inversión. Pero otro de los compromisos muy importantes que no podemos olvidar en esta Asamblea es el de la defensa de nuestra agricultura. La defensa del medio de vida de miles de vecinos, de un sector económico de interés nacional, de una actividad que asienta población en los pueblos de la comarca y que, además, frena el avance del desierto. Poco se habla de esas cuestiones también muy importantes. Y esa defensa de nuestra agricultura empieza con la defensa de un reparto justo y solidario, al que tenemos derecho. Ya es sabido que el Ayuntamiento de Cartagena también se ha unido a las acciones legales contra el recorte del trasvase y que los empresarios y los agricultores de la comarca ya saben que nos encontrarán siempre a su lado en esta lucha.